Les leeré un fragmentito de uno de los poemas más conocidos de Ramón López Velarde, del son del corazón. Oyes el diapasón del corazón, oyen su nota múltiple el estrépito de los que fueron y de los que son. Mis hermanos de todas las centurias reconocen en mí su pausa igual, sus mismas quejas y sus propias furias. La redondez de la creación atrueno, cortejando a las hembras y a las cosas con el clamor pagano y nazareno. Oh psiquis, oh mi alma suena a son moderno, a son de selva, a son de orgía y a son mariano, el son del corazón. Así Ramón López Velarde ofrece su corazón para que nos unamos con él en su poesía y con el resto de los seres humanos, no solo de ahora, sino de todas las centurias. Un abrazo y felicidades nuevamente a la casa del poeta Ramón López Velarde. Hasta la próxima.